¿Cómo usar internet para ganar una elección? ¿Cómo usar internet para ganar una elección? Pero lo que determina que esta obra se convierta en un manual mucho más sugestivo que demostrarnos el tino de las estrategias electorales, es el uso de un instrumento que hasta el momento no había sido el factor fundamental que transformaría códigos, conductas y métodos, saliéndose de lo común en la arena política y apelando a descubrir y validar la existencia de otro escenario que ha cambiado el rito electoral y la comunicación empática entre electores y postulantes al poder. La tecnología y la sofisticación de las campañas electorales han añadido al don natural otros medios, la imprenta, la radio, la televisión y ahora la electrónica, que redoblan las cualidades del candidato y lo transforman en un inagotable centro de voluntades. Recuerda a nuestro autor Bahía Herrera que es verdad consagrada que Roosevelt ganó gracias a la radio, que Kennedy fue hijo predilecto de la pantalla televisiva y que por eso también Obama debe su victoria al internet y otras sorpresas de la digitalización electrónica. Igual podría decirse de las experiencias, como seguramente lo recuerda don Luis Bedoya, un líder carismático que tuvo en la televisión su mejor aliado, como don Fernando Belaunde, y ante el cual el león de las plazas, Víctor Raúl Aya de la Torre, debino en un tigrillo desmejorado. Lo que ocurre con internet es que es un instrumento de la globalización, cuyo poder e influencia están aún en ciernes y que cambia toda la fisionomía de la interacción humana, incluyendo la información y la socialización generacional e intergeneracional. El gran periodista Thomas Friedman, con su La Tierra es plana, ha demostrado que estos tiempos implican una revolución en la información y el conocimiento y por lo mismo en el acceso a poderes religiosos, en el acceso, perdón, deliberante a las grandes cuestiones que viven las sociedades. Han sucumbido poderes religiosos, regios, de líderes omnímodos, de profetas, agitadores o conductores privilegiados, y surgen redes de comunicación que debilitan y ponen en cuestión las hegemonías mediáticas, cuyos imperios tienen ahora que conciliar con internet y con la creatividad y el impulso renovador de los circuitos de los internautas y bloggers. En este libro lo más apasionante es justamente seguir esta habilísima estrategia de decir yo no me voy a comunicar con los medios de comunicación clásicos y tradicionales, voy a buscar a los jóvenes, voy a ir a las redes de los internautas y a ellos les voy a comunicar las principales noticias y los voy a lograr convertir en factores intervinientes de esta campaña electoral. La gente queda prisionera, conmovida por esta estrategia extraordinaria, que es la primera vez que en realidad se emplea a plenitud y que sin duda ni la candidata que competía con Obama en el Partido Demócrata, ni McKenna lograron en ningún momento percibir, cosa que es muy rara, es como si nosotros dijéramos ahora vamos a hacer una campaña, doctor Bedoya, usando a todos los bloggers, a todos los jóvenes que hoy día se comunican en el Perú, que son millones de personas, que hablan miles de cosas con un sentido de humor, con una creatividad, con un compromiso que medio que nos desafía a todos los mayores, todos nos ponemos en medio saltones diciendo, pero ¿qué es esto? Yo como periodista estoy convencido que dentro de poco me retiraré de la radio y voy a ser mi blogger y van a ver ustedes que va a funcionar. Es el gran mecanismo. Bueno, ese es el kit que el libro destaca y lo destaca estupendamente. Eso es lo que advirtió Barack Obama y usó intenso de las grandes oportunidades que ofrece este nuevo horizonte. Millones de jóvenes fueron al objeto privilegiado de la campaña y tuvieron un diálogo directo con Obama que usó esas redes de millones de personas. Con mayor asiduidad y fortuna que los medios de comunicación tradicionales, con sus viejos vicios y truquitos manipuladores. La corriente espontánea de los cibernautas y celularólogos, vamos a llamarlos así, puede parecer heteróclita y por lo mismo caótica, dominada más por el espontaneísmo y la doxa arbitraria, pero en verdad establecen un nuevo estatuto de búsqueda de la verdad, la autenticidad de los actores públicos, financieros, jurídicos, en fin, de los múltiples intereses que a veces desnaturalizan la verdad, la justicia, los valores fundamentales de una democracia humanitaria. Obama es un comunicador que ha apelado a la democracia celular, digital, electrónica, que es la de los jóvenes en edad y en espíritu. Este proceso está retratado en este libro, cuyo lenguaje directo y sencillo va diciéndonos también que hay una revolución en la forma de abordar los asuntos, una gramática dictada por el imperio del Internet, metalenguajes y cofradías comunicativas que garantizan movilización y mutualidades de creencias, pensamientos, sentimientos, ideas que cambian los modelos verticales de comunicación, generan afinidades generacionales y especialmente permiten la participación y el ejercicio libertario de la comunicación. Esta es una de las ideas principales, la expresión, la comprensión y el comportamiento ciudadano frente a una sociedad que no está funcionando correctamente. Hace muy pocos años nos quejábamos, por ejemplo, de que los jóvenes no sabían escribir, de que se estaba abandonando la costumbre de la lectura y de la escritura. Hoy día, con Internet, todos somos escritores, para bien o para mala, algunos se la creen demasiado, pero digo, en general hoy día se está volviendo a escribir. Hoy día se escribe cartas de una manera impresionante, de una intimidad, de una pasión. Es decir, estamos volviendo a tiempos fundamentales en los cuales el ejercicio de la comunicación oral se ha transformado en orientación y comunicación verbal también. En algún momento se deligró a la imprenta porque permitía la libre lectura e interpretación del texto bíblico y, en consecuencia, se producía el pernicioso libre examen. Igual se dijo que la comunicación a distancia mezclaba todo y se perdía el estatus de protección de los mejores sobre los menos ilustrados. El periodismo igualmente creaba la idea de una opinión pública invisible y todopoderosa, cuando en realidad se trataba de cofradías de poderosos que defendían sus intereses. Hasta que llegamos a la teoría de que la comunicación no puede ser unilateral y debe plantear una interacción en ida y vuelta, esclarecedora e igualitaria. La caja de Pandora del libre examen y la propia y auténtica declaración ciudadana. Yo soy yo y mis opiniones. Habría que parafrasear el famoso dicho de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Y ahora tengo a mi disposición instrumentos que me permiten empatar y coincidir con ciudadanos y personas del mundo entero. Es un tiempo luminoso a los efectos de darle voz a todos por igual. Muchos dirán que eso es el imperio de la Torre de Babel, pero en verdad, cada paso tecnológico en la comunicación ha significado un capítulo nuevo y superior para la imaginación y la mejora de la condición espiritual y material del ser humano. La simpatía enorme que suscita la aventura emprendida por Barack Obama se reafirma gracias a este libro que será consulta obligada para todo aquel que quiera entender la nueva política emergente de la democracia digital. Muchas gracias y felicitaciones a la autoridad. Gracias. 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 Gracias.